Mira lo que hiciste a Shin, tenemos que encontrar al pezo nos veremos en un gran problema. Está en el sótano. Bueno vamos tenemos que ponerle la pecera. No seas putita solo pez, yo te cubriré. ¿Ves algo? Nada nada. Todavía no. Solo cajas y otras cosas. Entonces sigue buscando. Espera un momento. Algo se está moviendo. Ya lo teníamos, ahora está perdido otra vez. Ese gigante tenía piernas. No seas ridícula, los peces no tienen piernas. Bueno, no está aquí. Espera un segundo, creo que está en el inodoro. Lo ves, te dije que no estaba. Se escapó, tenemos que encontrarlo. Bueno, este es el plan. Solo pondremos esto para asegurarnos, el mutante tiene que comer de vez en cuando. Dejaste en la boca de ese monstruo. ¿Por qué me dejaste sola con ese monstruo? Con todas nuestras fuerzas, tratemos de convertirnos en sirenas para atacar al pez. ¡Nos America! ¿Estamos en el cicloardario? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós vemos! Gracias por ver el video.